Si Vi el tweet ayer creo Y nada, voy a Voy a hacer el cambio ese Yo talla S Totalmente O sea y porque no hay XS Si hay XS La pena es que no tendremos Claro es una S americana que al final Será pues Aunque la de La de Alex Pardee me viene bastante bien O sea la del 4 souls Me viene bastante bien Es una buena S Para mi Vale Lo pillaré porque además ayer me pasaron Ya el El pago Os voy a decir Además cuánto fue exactamente Para que veáis El tema 963 dólares La campaña del Raid Shadow Legends Es que ¿Cómo les vas a decir que no tío? O sea La campaña del Raid Shadow Legends 963 dólares tío O sea No les puedes decir que no tío O sea me pagaron ayer Y yo dije Puta madre Que pastizal tío Porque es un pastizal tío Por la faena que haces tío 963 pavos tío Por Por ¿Sabes? Es Es una Es una pasada tío Es una pasada Es por eso que Os lo digo Cada vez que ves a gente Te llama tío Pues joder Con eso pago Muchas cuotas de luz ¿Sabes? Bueno No tantas cuotas de luz Porque me han venido 170 pagos este mes Pero También es verdad Que he estado en casa Todos los putos días De baja y eso Y eso se nota Pero Quiero decir Por lo menos con eso Pagas un montón de cosas Tío Y si Y ahora hablemos de impuestos Y tal Pero bueno O sea 963 antes de impuestos Porque eso lo tengo que meter yo En En mis autofacturas Claro Eso hay que pagarlo Pero claro Luego los amigos estos De Luego los amigos estos De De la comunidad de Madrid Pues nada Hombre Se muchacan 5 millones de euros En comisiones Y Y cuando el banco Les pregunta Falsifican Bueno Pero me da cosa Que paran a donar Las camisetas A mi también Pero Supongo que No tenemos más remedio Te hago la declaración De la renta Y me llevo comisión Hombre Supongo que me da El gestor Pero Pero gracias Entre sus atribuciones ¿Estará Hacerme la declaración De la renta? No Supongo que sí Este mes Me lo dirá Supongo Cuando hable con él Ahora que estoy de baja Igual me Bueno Pero eso es para la de año Que viene La baja ya me cotiza Para la de año Que viene En esta Tendré que cotizar Los ERTE Que no me pagaron Al final La baja Que no me pagaron Al final La baja Por COVID Que no me pagaron Bueno Por contacto Estranche de COVID Que no me pagaron Ya veremos ¿Le diré esto? ¿Qué macho? Esto también hay que pagarlo Porque yo no lo he cobrado Ni lo cobraré Ya a esas alturas Que estamos ¿No? ¿Qué macho? Besides No es Italia En la world cup You will Support Spain ¿Puedes apoyar a España? Quiero decir, puedes siempre apoyar a USA, pero no te vas a ganar. Hola, Henry. Esta pantalla es de 50 Hz y los FPS son los normales del ISAC. Pues no sé si correrá a 60 o qué. El ISAC está capado a 60, no sé. Me sonaba que estaba a 60, pero bueno. Y mis pantallas son de 50 Hz, no tengo ninguna de estas pantallas super gaming. No sé, mira que tienen bastante tiempo. No sabría decirte, tío. Puede ser que sea de 60, pero no sabría decirte. Sí, supongo que cuando tenga que hacer renove de... Cuando tenga que hacer renove de pantallas ya veremos. No soy yo muy... Muy... Claro. No soy yo muy de apreciar esas cosas de las pantallas. Probablemente un refresh para personas blindas como tú y yo. Probablemente no. No sé si... No sé, la verdad. No sé si... No sé si... No sé si... No sé si yo apreciaría tener una pantalla de 200 Hz o así. Yo al no haberlo probado, pero supongo que si algún día renuevo pantallas ya volve... Ya miraré alguna opción o lo que sea, pero... Ya miraré alguna opción o lo que sea, pero... Sí, igual con juegos, como ha dicho, dices, ¿no? El Rocket League o cosas así. Pero bueno, la verdad, yo por mí, que estas me duren mucho la pena. O sea, mucho tiempo, no tengo ganas de cambiarlo. ¿Cuál es el personaje más difícil de jugar? Hombre, no sé. Creo que Tainted Lost es un personaje bastante difícil. Porque aquello de que solo tiene un hit, ¿no? Puede ser que alguno se te dé mal a ti, bien a mí, te guste a ti, a mí no... Eso siempre puede ser. No, con Isaac no lo notaré. Igual con el PDO sí se nota. Pero con el Isaac seguro que no lo notas. ¡Ey, Friede! Bueno, Tainted Lost. Puede ser muy complicado, sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Lo leas a la verdad? ¿Qué? ¿Me gusta? Es una vez que te acción. ¡Astias! ¡Astias! I'm gonna take the EU-friendly suggestion for Edmund. They made a pack with all the 13 boxes. You pay the 13 boxes, you get the 13 boxes the next year, but you only pay once for the shipping, because shipping is a problem right now. I'm gonna pay for all the t-shirts and I'm waiting one year. Yeah, it's like... It's like 300 bucks. Because shipping is like a one box. I mean, if you are European, you will pay an extra box all of months. So, yeah. I will pay once for the shipping. And yeah, I will wait. I will wait. I will wait. Ooh. Ooh. i mean i have no patience but you know money is money i mean it's a lot of money i can make 300 dollars on i can put these 300 dollars on bitcoin or something like that you know you can invest that 300 bucks esa batería dorada es una batería que te sobrecarga el activo y te hace daño bueno es que vin uy la puta madre que te parió hijo de perro que es mama roja tío es que desde que le han cambiado el color tío es que no se ve mama roja tío me cago en todo no estaría mal choco pero yeah dude i mean i don't know anything about invested i have a lot of money invested because i have a personal agent that invests money for me so bueno es tutorial real Hoy me encuentro bien Un poco cansado Llego unos días, pero supongo que es normal Me está costando un montón Jugar sin lag, ya estaba acostumbrado Ahora vas flying, ¿no, perro? Ahora vas flying, ¿no, perro? Es que tiene que ser una pasada, en realidad Tiene que ser una pasada Hopefully this year, but I'm not I'm not a big concern Because I don't think so much about The game, but But yeah I will Try to Don't think about I think it's the Unique viability for this case Just yet Just yet Yeah, you can You can get Abuden items Abuden items Brown items From the chest The world The world Ese es un chiste para Para Difresh Porque es malísimo Me cago en todo Y me saca el explosivo en la ejita Sin ¡Suscríbete al canal! 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 Let's go!